Habló del BRIC, habló del litio, habló del gas, habló también de la candidatura que muchos señalan y hablan también respecto a este tema. Pero bueno, vamos a ir por parte, porque el presidente Luis Arce estuvo, participó de la cumbre de los BRIC. Bolivia está interesada, Bolivia quiere ser parte de esta cumbre. ¿Qué significaría y qué beneficios podría dejar consigo para el país el que Bolivia sea parte de los BRIC? Buenas noches, ministra. Buenas noches, Junior. Saludar a usted, a todo el equipo de TV y a través de ustedes a todo el pueblo de Bolivia. Hoy nuestro presidente sostuvo un importante encuentro que va a ser periódico. Ya hubo uno donde justamente también usted estuvo presente. Hoy se ha llevado adelante un segundo encuentro con periodistas que realizan cobertura de medios de comunicación. Y estos encuentros van a seguir desarrollándose con miras de establecer un diálogo directo entre nuestro presidente y los medios de comunicación sin ningún tipo de censura. Ha sido abierto a las preguntas que han tenido los periodistas, que han sido de toda naturaleza. Entonces me parece muy importante para dar a conocer de manera directa desde la voz de nuestro presidente lo que estamos realizando como gestión de gobierno en beneficio del pueblo boliviano y atender preguntas, atender preocupaciones, dar respuestas a muchas inquietudes que se trasladan de la población a través de los medios de comunicación. En relación a uno de los puntos principales que nuestro presidente ha abordado en este encuentro con medios de comunicación, hay fundamentalmente el que usted acaba de plantear vinculado a los BRICS. En el caso de los BRICS, como un nuevo bloque que reconfigura la geopolítica mundial, sin lugar a dudas, que reconfigura no solamente por el peso en la economía internacional, sino también como un nuevo bloque que reconfigura el orden internacional a nivel político, encaminando lo que viene a hacer a la comunidad internacional en torno a un mundo multipolar que rompe con determinadas hegemonías de países como Estados Unidos, por ejemplo. En el bloque de los BRICS está Brasil, está Rusia, está India, China, nuevos países que están integrándose y sin lugar a dudas el hecho de participar en la reunión por una invitación que nos ha llegado como Estado Plurinacional de Bolivia ha sido fundamental. La participación de nuestro presidente, la intervención que ha dado como presidente de todas las bolivianas y bolivianos representando a nuestro país ha generado muchísima expectativa en los países miembros de los BRICS y además los encuentros bilaterales que ha tenido nuestro presidente en el marco de este encuentro, uno muy importante entre ellos, además de los encuentros con presidentes que se ha visto públicamente con la presidenta del banco de los BRICS que está encaminándose justamente hacia eso, que es la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El hecho de solicitar la participación de que nuestro presidente haya tomado la decisión de participar de este nuevo espacio de integración que tiene también características muy propias en el marco de lo que tiene que ver en esta reconfiguración internacional es fundamental y no solamente por el hecho de las potencialidades que nosotros tenemos para ofrecer dentro de este nuevo bloque que tiene un peso gravitante en la economía internacional a nivel de nuestros recursos naturales de manera soberana que están siendo industrializados como es el caso del litio, como es el caso de la producción de alimentos por la alta demanda a nivel de la población que concentra este grupo justamente de los BRICS solamente por darle algunos datos, Junior, en relación a este tema, el G7, que es el grupo de los siete liderado por Estados Unidos el año 2000 tenía, concentraba como aproximadamente el 44% del PIB mundial y ese año el peso específico en cuanto al tamaño de la economía mundial de los BRICS, es decir, el año 2000 era de 18%, pero actualmente el peso de los BRICS a nivel de PIB mundial es de 32%, es decir, que tiene un peso económico muy grande y eso por supuesto tiene que ver también con un peso en el comercio internacional, con un intercambio comercial que se puede dar concentra, concentra el 42% de la población mundial actualmente los BRICS y el año 2023 tiene más del 20% en lo que hace al comercio mundial entonces, por lo tanto, nuestra solicitud de ingresos, sin lugar a dudas, es estratégica a nivel de lo que viene a ser nuestra política exterior Bueno, son sin duda alguna, algunas cifras, pero además alguna información que podía de alguna manera favorecer a Bolivia en el comercio con los BRICS Usted decía, los BRICS cuentan con el 42% de la población mundial En estos momentos los BRICS cubren el 20% del comercio mundial, es decir, el que Bolivia sea parte de los BRICS sin duda alguna dejará consigo una serie de beneficios, teniendo en cuenta que somos un país que tiene solo 12, 13 millones de habitantes frente al número de habitantes que tienen los países que conforman los BRICS Bolivia ha hecho ya la solicitud para ser parte de los BRICS ¿Qué viene de aquí en más después de la petición que ha hecho el jefe de Estado? Sin lugar a dudas, Junior, la participación de nuestro país en este importante reunión y además la solicitud de ingreso justamente a este bloque es fundamental en lo que hacen nuestras relaciones internacionales como le decía en el marco de esta reconfiguración del orden internacional rumbo a algo que hemos compartido siempre que tiene que ver con un mundo multipolar un orden multipolar, no únicamente dominado por una hegemonía o por un país que busque definir los destinos del mundo sino justamente una reconfiguración de ese orden que pase de un mundo unipolar a un mundo multipolar la gravitación de economías como China por supuesto es fundamental, vanguardia justamente en este momento en lo que hace al crecimiento económico mundial y la gran potencialidad que nosotros tenemos como Estado Plurinacional de Bolivia nuestro presidente señalaba algo muy importante en torno a esto y a las grandes riquezas que nosotros tenemos como país prácticamente todo todo como potencial para poder desarrollarnos no solamente en lo que hace un proceso de industrialización con sustitución de importaciones para ser soberanos en todo lo que hace a nuestra cadena productiva sino también las potencialidades para luego del abastecimiento de nuestro mercado interno porque eso es algo que nuestro presidente siempre establece como prioridad primero garantizar lo que viene a ser para las bolivianas y los bolivianos y luego pensar en fortalecer las exportaciones y en ese camino los BRICS abren sin lugar a dudas una ventana de oportunidades muy grande con los datos que les señalaba y el proceso que hoy hemos solicitado formalmente de ingreso a los BRICS y ya haber participado en la reunión sin lugar a dudas es importante el proceso de incorporación lleva un determinado tiempo que en algunos casos son años en nuestro caso esperemos que este tiempo se acorte por lo menos los países han manifestado una gran predisposición de trabajo conjunto con nuestro estado plurinacional de Bolivia pero además en los encuentros bilaterales que ha sostenido nuestro presidente han destacado muchísimo lo que estamos haciendo como país a nivel de reconstrucción económica y productiva a partir de la construcción de una economía de base ancha una economía diversificada nuestro proceso de industrialización con sustitución de importaciones que como lo decía nuestro presidente esta mañana no debe ser únicamente una política de gobierno sino una política de estado para consolidar un crecimiento económico sostenido con justicia social pero además se ha destacado a la economía boliviana porque en un contexto de crisis en una situación muy adversa a nivel internacional donde las economías del mundo están siendo muy golpeadas por distintos factores desde la pandemia y luego por otras situaciones que se han dado como la guerra entre Rusia y Ucrania por ejemplo hay en este momento una situación muy complicada a nivel económico y también social que están atravesando los países y en ese marco nuestro país con nuestro modelo económico social comunitario productivo a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce destaca no solamente en un contexto regional en nuestro continente América del Sur como el país con indicadores realmente en los que estamos liderando como es el caso de la inflación que somos el país con menor inflación en la región sino también con uno de los países con menor inflación del mundo pero además una tasa de crecimiento sostenido que es destacado a nivel internacional porque no solamente es un crecimiento económico sostenido sino que va acompañado de reducción de la pobreza de reducción de las desigualdades y de reducción de las tasas de desempleo con una gran inversión una participación del Estado un fortalecimiento de nuestra moneda con un proceso de bolivianización que lo hemos impulsado a la cabeza de nuestro presidente desde el año 2006 con resultados que son destacados a nivel internacional entonces hay mucho que está destacado en este encuentro respecto a nuestro país respecto a nuestra economía respecto a lo que estamos logrando como nuestro presidente lo destaca en una gestión de gobierno junto al pueblo donde sin lugar a dudas el trabajo de ustedes de todas las bolivianas y bolivianos que cada día aportan con su esfuerzo que creen en nuestro país que apuestan por nuestro país y que aportan con su trabajo y su esfuerzo diario al crecimiento de nuestro país a la estabilidad de nuestro país y eso es algo que sin lugar a dudas tenemos que cuidar la estabilidad como un patrimonio de todas las bolivianas y bolivianos porque es lo que nos permite seguir creciendo para el beneficio de todas las familias bolivianas estamos hablando de economía queremos salir digamos de esta crisis que deja consigo una serie de factores económicos como ve el gobierno cambiando de tema este anuncio de un bloqueo indefinido a partir de las 0 horas de este lunes 4 de septiembre por parte de la C-SUD-CV que es afina a Evo Morales a la cabeza de Ponciano Santos han salido algunos sectores como la regional urbana en Santa Cruz la C-SUD-CV a la cabeza de Lucio Quispe y otros sectores que han dicho que si van al bloqueo ellos van a ir a desbloquear pero incluso ha salido Evo Morales a pedirle a estos sectores no llevar adelante este bloqueo ¿cómo ve el gobierno esta posición de algunos sectores que se tornan un tanto intransigentes? Junior, yo me acuerdo de todo lo que nosotros señalamos en Santa Cruz frente a medidas que se asume de manera totalmente irresponsable asfixiando la economía como fue en el caso de un mal llamado paro cívico que no es otra cosa que una asfixia económica al pueblo porque las pérdidas respecto a la economía no se las cargan las autoridades no se las cargan las autoridades se las cargan a las personas que viven de su trabajo diario se las cargan a las personas que viven de un ingreso que ganan al día pero lamentablemente hay autoridades que no piensan en eso como lo hicimos conocer en esos días del mal llamado paro cívico que luego vimos en qué concluyó porque la población tiene en este momento una alta conciencia respecto al proceso de reconstrucción económica y productiva que estamos atravesando ya que la principal preocupación de las familias bolivianas en este momento tiene que ver con la economía con mejorar los ingresos de las familias con tener estabilidad para seguir creciendo para seguir justamente consolidando un crecimiento económico con justicia social lo hicimos conocer en ese momento al lado de las organizaciones sociales entre ellas por ejemplo la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz junto a todo lo que viene a ser el Bloque Oriente Movimiento Indígena Originario Campesino y Obrero en el Departamento de Santa Cruz que concentra al pueblo organizado hicimos en ese momento justamente conocer como gobierno nacional las enormes y millonarias pérdidas que ocasiona esto y la factura que se le carga sobre todo a las personas del campo a los obreros campesinos indígenas y las consecuencias que eso tenía en relación por supuesto a este bloqueo el sentimiento es exactamente el mismo por ejemplo en el departamento de Santa Cruz estamos terminando una temporada de cosecha de invierno para preparar el terreno en relación a la nueva siembra estamos justamente en un proceso de fortalecimiento de las capacidades productivas en cada uno de los territorios de nuestro país eso el movimiento campesino es algo que justamente lo conoce porque hemos venido trabajando en ese sentido entonces por supuesto que lamentamos lamentamos como gobierno del pueblo que por parte de algunos grupos porque por supuesto no es en relación a una determinación que se haya tomado a partir de la SESUD se ve orgánicamente electa en un preso reconocida hoy por la central obrera boliviana junto a otras organizaciones del pacto de unidad organizaciones matrices en nuestro estado plurinacional de Bolivia que hayan tomado esta decisión es más hay pronunciamiento justamente rechazando este tipo de medidas que sin lugar a dudas perjudican al pueblo boliviano perjudican al movimiento campesino perjudican al movimiento obrero perjudican al movimiento indígena y perjudican a la economía de Bolivia en general con millonarias pérdidas que se producen por cada día de paro o de bloqueo en nuestro país ministra eso significa que el gobierno espera y aguarda que esta medida no llegue a ejecutarse decía las últimas horas el dirigente Humberto Claros que es dirigente de la CESUD se ve afín a el señor Evo Morales que ellos están esperando una convocatoria al diálogo por parte del gobierno nacional movimientos sociales decretar ministra por favor ministra la pregunta era la pregunta era la CESUD se vea señalado del señor Humberto Claros y Ponciano Santos que están esperando una convocatoria al diálogo del gobierno eso es posible no es posible hay algún pliego hay que dialogar en estos momentos cuando hay una pronte de un bloqueo indefinido de caminos nosotros hemos hecho conocer Junior como gobierno del pueblo justamente las acciones y todo lo que hemos venido realizando de manera conjunta siempre con las organizaciones sociales a las cuales nos debemos y entonces por lo tanto consideramos que este bloqueo como es de conocimiento del pueblo el pueblo es sabio Junior el pueblo se da cuenta perfectamente lo que está sucediendo y cuáles son los verdaderos objetivos detrás de este tipo de anuncios entonces en ese sentido nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando en relación a las organizaciones sociales orgánicamente electas legalmente establecidas reconocidas por sus entes matrices como es el caso de la CESUD que es afiliada a la central obrera boliviana y las organizaciones que son las verdaderas dueñas de nuestra revolución democrática y cultural de nuestro proceso de cambio y de nuestro instrumento político masi-PSP gracias ministra gracias por atender nuestra invitación y hablar respecto a estos temas usted ha dicho se van a dar diálogos periódicos del presidente Luis Arce con los periodistas en el país y bueno se ha referido también este tema de estos bloqueos que han sido anunciados esperemos que en las próximas horas se deje sin efecto esta medida de presión que afectará de sobremanera la economía del país buenas noches ministra no sé si tiene algo más que agregar buenas noches junior muchas gracias por la entrevista y aprovechar este espacio también para felicitar a usted a todo el equipo de DPD por un año de aniversario y sin lugar a dudas el trabajo que se realiza en servicio del pueblo desde la comunicación es fundamental así que éxitos y que vengan muchos años más gracias ministra muy amable por dedicarnos esas palabras buenas noches estamos a esta hora de la noche también le vamos